hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 430 no te preocupes después de leer o de escuchar el título del podcast de matermos mi propia servicio de mensajería y no pienses que se me ha ocurrido montarme a lo zuckerberg montarme mi propia red de mensajería tipo whatsapp o tipo pavel durón como telegram etcétera ni mucho menos lo cierto es que hace ya bastante tiempo que te vengo hablando te vengo amenazando en el podcast sobre que estoy probando distintos servicios de mensajería para pues un poco abstraerme de lo que es telegram para no estar dependiendo única y exclusivamente de telegram sino poder realizar otro tipo de operaciones fuera de telegram que ahora te contaré y más que nada mi objetivo contártelas es por si alguna de estas ideas de estos usos que le estoy dando a este servicio de mensajería te puede ser de utilidad o simplemente porque vas a encontrar interesante tener tu propio servicio de mensajería pues para relacionarte con otras personas y salir un poco de estos entornos como pueden ser como te acabo de decir whatsapp telegram etcétera etcétera es decir montarte tu propio servicio de mensajería para tu propio equipo pero bueno antes que nada quiero hacerte un poco una introducción dónde estoy dónde me encuentro qué es lo que he probado y por qué me he decantado por lo que me he decantado como te decía en los últimos episodios del podcast ya te he ido contando que estoy probando distintos servicios de mensajería qué servicios de mensajería pues estoy probando en concreto rocket chat matter most y matrix de estos tres servicios de mensajería los tres open source algunos de ellos tienen una parte libre y otras parte privativa sobre todo lo que es la parte de servicio pero bueno en general los tres son open source y los puedes disfrutar perfectamente los puedes disfrutar perfectamente no solamente en su versión cloud sino y lo que es más interesante en tu propia instalación es decir básicamente levantando levantando tus propios contenedores docker para bueno pues para ser completamente independiente como bien sabes yo soy un amante un fervente amante de los bots de telegram y en este sentido he implementado multitud de bots de telegram y multitud de botes de telegram que sirven para hacer prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar desde simplemente hacer un bot de telegram para evitar el spam como hacer bot de telegram pues para cualquier cosa vaya realmente las utilidades y opciones que ofrecen los bots de telegram son pues prácticamente como te diría yo ilimitadas solamente dependen de tu imaginación desde simplemente mandarte mensajes recordándote que tienes que hacer algo o simplemente mandándote mensajes cuando se producen determinados eventos por ejemplo cuando alguien entra en tu casa o cuando alguien enciende una luz o cuando en fin cuando cualquier cosa sucede se pueden programar eventos y no solamente eventos relacionados con la domótica sino eventos relacionados con cualquier otra cosa pues si por ejemplo trabajas en no sé qué decirte si trabajas en el mundo de la informática por ejemplo cuando una base de datos se produce un evento cuando se produce una caída de cualquier servicio cuando por ejemplo se llena un file system en fin que las opciones y posibilidades son todas las que quieras no solamente esto por supuesto que también puedes utilizarlo para que te informe por ejemplo de la previsión meteorológica para que te informe de noticias para que los rss lleguen ahí en fin para cualquier cosa igualmente también lo puedes utilizar en el sentido inverso es decir tú puedes utilizar un bot para por ejemplo levantar un servicio para resolver una incidencia vaya que las opciones que tienes son innumerables que es lo que sucede pues lo que sucede en el caso particular de telegram es que todo lo estás poniendo en la cesta de telegram todo va a depender de telegram de lo que quiere hacer telegram que en un momento determinado decide cortarte el servicio de un bot pues realmente realmente vas a tener ese problemilla con el con el bot que que vas a depender única y exclusivamente de lo que decida para el duroff o lo que decidan los desarrolladores de telegram sea como sea esto puede ser un verdadero inconveniente y esta es una de las razones una de las principales razones que me ha llevado a intentar no poner todos los huevos en la misma cesta pero no solamente esto evidentemente tú también puedes sacarle mucho más partido en el sentido de que ponte que tienes un pequeño grupo un pequeño grupo colaborativo ese pequeño grupo colaborativo puedes hacer dos cosas o bien ponerlo dentro de telegram o bien ponerlo dentro de slack o bien ponerlo dentro de otro servicio de mensajería o bien levantarte tu propio servicio de mensajería qué ventaja tiene levantar tu propio servicio de mensajería pues evidentemente que tienes tú la sartén por el banco como te he dicho en muchas ocasiones esto también tiene su contrapartida y la contrapartida la tienes clara la contrapartida está en que pues te tienes que ocupar de mantener todo esto tienes que ocuparte de que la base de datos esté utilizable que si la base de datos se llena pues tendrás que hacer a lo mejor una ampliación de del file system en fin tienes que hacer una serie de operaciones que de la otra manera pues no tienes que hacer pero aquí todo depende sobre el tema de las bases de datos tampoco es tanto problema quiero decir que todo depende un poco de qué es lo que quieres hacer a lo mejor solamente quieres guardar los datos de un año o incluso ni siquiera de eso quieres guardar los datos de seis meses o de tres meses o incluso de un mes para qué más todo depende un poco de lo que quieras hacer pero como ves tiene dos utilidades fundamentales la primera es como una especie de almacén una especie de repositorio una especie de servicio propio y la otra es montarte tu propio servicio de mensajería para relacionarte con otras personas en mi caso particular que es un poco lo que yo te vengo a contar me he decantado por la parte de utilizarlo como un repositorio un servicio donde interactuar con él para hacer determinadas operaciones y en lugar de que estas operaciones residan sobre telegram residan sobre ella qué tipo de operaciones bueno antes que nada y antes de meterme en el tema de operaciones quiero decirte o quiero contarte por qué me he decantado y por cuál me he decantado inicialmente de todos los servicios de mensajería es decir tanto matrix como telegram como perdón matrix como rocket chat como matermos cualquiera de los tres más o menos el funcionamiento es igual es muy similar a slack si no conoces slack decirte que es un servicio de mensajería que está organizado por canales es decir que podríamos llamar canales temáticos donde en cada canal pues cada uno se pondría a hablar de un determinado tema esto es haciéndolo las cosas más o menos bien sería algo también similar a discord son todo esto pues similares qué ventajas tienen esto bueno pues que los canales o los grupos estos temáticos pueden ser en el caso por ejemplo de matermos públicos o privados tú puedes admitir a determinadas personas o no admitirlas esto lo que te permite además normalmente funciona por jerarquías por roles qué es lo que te permite todo esto bueno pues lo que te permite incluso es montarte grupos de trabajo o montarte por ejemplo en el caso de que tengas un servicio premium una parte que sea totalmente gratuito y cualquier persona pueda formar parte de él o una parte que sea premium donde solamente pueden acceder a determinados partes o sea unas partes serían generales para todo el mundo y unos determinados canales serían particulares para otro más o menos esto es como funciona quiero decir sería como si estás habituado a telegram tener varios telegram con cada telegram sería un canal pero todos pertenecientes al mismo grupo más o menos una cosa así no tú tendrías varios grupos donde cada grupo podría ser temático esto es más o menos como está organizado dentro de las opciones y posibilidades yo te diría que rocket chat lo que tiene por detrás es una base de datos mongo mientras que matrix y también en el caso de matermos lo que tienes es postgre sql en ambos casos no sé si matrix puedes elegir entre postgre y maria debe y matermos también no lo sé respecto a estas dos yo para mí y sobre todo por el enfoque que tiene matermos está muy enfocado al mundo empresarial tiene una parte muy enfocada también al mundo de la parte de sistemas de hecho ya te hablé recientemente de un servicio que también viene de la mano de matermos que es un un kanban que se llama focal board focal board también lo puedes montar dentro de el propio matermos y es precisamente por matermos por el que me he decantado porque desde mi punto de vista desde mi punto de vista personal es el que como te diría el que más solidez le veo digamos el enfoque más empresarial de cualquier manera te tengo que decir que para los tres para los tres servicios tanto para rocket chat como para telegram como para matrix he implementado bots para los tres en rast bots que te permiten pues hacer básicamente interactuar con ellos no te permite mandar mensajes a cualquiera de los tres servicios de mensajería e incluso en el caso de matermos y en el de rocket chat creo que también también tienes la posibilidad de trabajar con webhooks trabajar con llamadas o sea que más o menos esto es un poco las posibilidades como te digo me he decantado por matermos porque lo veo un poco más maduro que los otros dos sin embargo por ejemplo rocket chat se utilizó recientemente en cómo se llama en es libre como servicio de mensajería quiero decir que cualquiera de los tres son realmente sólidos de cantarte por uno por otro pues depende un poco de ti respecto a la ocupación que pueda tener de esto o cuánto disco necesitas etcétera etcétera yo creo que matermos con una raspberry o con un servidor muy pequeñín lo puedes hacer funcionar perfectamente y creo que decían que hasta 50 o 100 personas puede funcionar perfectamente una raspberry o sea que imagínate el consumo que tiene pero básicamente yo no lo quiero para esto como te decía yo inicialmente me he decantado por matermos porque entre otras cosas además de lo que te he comentado también tiene la ventaja frente a matrix que puedes borrar por completo canales esto realmente siempre lo puedes hacer porque al final te puedes meter en la base de datos y simplemente con un delete o un truncate te puedes quitar todos los datos de encima y ya está cosa que ya ha hecho pero bueno tienes ahí la opción entonces como te digo yo para qué lo estoy utilizando ahora actualmente pues ahora como te decía normalmente ya venía utilizando telegram como un servicio de mensajería en el en este podcast te he hablado de innumerables servicios de mensajería muchos de ellos heredados de ángel de you geek quiero decir servicios de mensajería como pueden ser en tfi o como puede ser gotify y qué es lo que sucede por lo que sucede es que tengo un servicio de mensajería como puede ser en tfi otro servicio de mensajería como puede ser gotify otro servicio de mensajería como puede ser matermos luego además telegram al final empiezas a tener tantos servicios que bueno pues se te hace esto un pequeño mundo y en un momento determinado me replanteé todo esto y dije para qué para qué es necesario tener todo esto si me lo puedo notificar todo en el mismo sitio y luego lo siguiente es y por qué no seguir utilizando telegram bueno pues no seguir utilizando telegram porque en telegram cada vez hay más canales cada vez hay más gente y al final lo que encuentras es mucho ruido mucho ruido ambiente que lo que hace es distraerte lo que hace es despistarte lo que hace es que pierdas el foco sin embargo desde que estoy utilizando matermos como servicio de mensajería como servicio de notificación y organizándolo por carpetas por organizándolo por grupos como del caso de por ejemplo organizándome el grupo de notificaciones grupo de menciones grupo de preguntas grupo de ideas grupo de sugerencias etcétera etcétera en este tipo de grupos pues más o menos lo tengo claro y además matermos tiene una característica muy interesante bueno muy similar a lo que hace telegram y es que conforme algún llega algún mensaje a cualquiera de estos de estos grupos lo que hace es situártelo en la parte superior lo esto cuando entras a matermos lo ves fácilmente ves enseguida donde tienes mensajes puedes acceder y verlo así que si recuerdas en los últimos episodios del podcast te ha hablado de lo importante que la importancia que le estoy dando en esta temporada a la interacción con contigo a la interacción con otros usuarios a ponerme en contacto con otros usuarios y a mover un poco más esto y por eso surgió toda la parte de ideas sugerencias comentarios y preguntas para pues sobre todo en el tema de las preguntas favorecer los episodios de preguntas y respuestas qué es lo que he hecho bueno pues además de registrar en una base de datos cada vez que alguien por ejemplo tú haces una pregunta esta pregunta va a ir también directamente a matermos a la sección de preguntas igualmente si alguien da una idea también va a ir a la sección de ideas y de la misma manera si alguien hace un comentario pues va a ir a la sección al grupo de comentarios así ya tenemos tres cosas pero no solamente esto además tengo otro un bot de telegram que está conectado directamente a twitter de forma que si sucede cualquiera de estas tres cosas también en twitter aparecería en el canal pero si además alguien me menciona también aparece en otro canal distinto de menciones y lo mismo sucede con el tema de matermos de matermos de mastodon o sea que ya ves cómo está la cosa pero no solamente está ahí el servicio de mensajería va creciendo y ahora la siguiente es como ya te conté en un episodio anterior del podcast una de mis grandes preocupaciones son el tema de los contenedores cuando un contenedor cae cuando un contenedor se levanta cuando un contenedor se actualiza porque de vez en cuando me llevo alguna que otra sorpresita vale pues para evitarme estas sorpresitas que es lo que he hecho pues lo que he hecho ha sido conectar watch tower que es este servicio este contenedor que se encarga de actualizar las imágenes lo he conectado directamente con matermos de manera que cada vez que actualiza una imagen cada vez que restaura cada vez que reinicia un contenedor con una nueva imagen me avisa y me manda una notificación otro canal más y el último canal el último canal que estoy incorporando y que lo tengo todavía a caballo entre telegram y matermos es el servicio de correo el servicio de correo que que es lo que consiste básicamente pues lo que consiste básicamente el servicio de correo es ni más ni menos en poder tanto recibir correos como responder incluso enviar correos directamente desde matermos esto inicialmente lo tengo implementado ya o casi ya con telegram de esto ya te hablaré en un futuro episodio del podcast pero ya casi está de manera que yo ahora ya puedo recibir los correos directamente en telegram y lo que ya puedo hacer es incluso enviar correos directamente desde telegram ventajas e inconvenientes bueno pues ya lo sabes para mí el principal inconveniente es depender de telegram que en un momento determinado telegram por las circunstancias que sean decida cortar todo esto pues me voy a quedar sin servicio de correo que sí que puedo recurrir al correo tradicional totalmente de acuerdo contigo así es puedo recurrir al servicio de correo tradicional pero claro pudiendo integrarlo todo en un servicio porque depender de varios y esto es un poco lo que ando buscando qué es lo que sucede y por qué tengo estos problemas o estas reticencias a montarlo con matermos bueno pues tal y como lo he hecho con telegram es cuando recibo un correo este correo llega a telegram y lo que puedo hacer es darle a responder igual que respondes a cualquier otro mensaje pues le das a responder a ese mensaje de correo y cuando le das a responder directamente lee el correo identifica quién es el envía el quién es el que ha enviado el correo el destinatario etcétera etcétera y con eso podemos proceder a realizar la contestación y esto en el caso de telegram pues va a utilizar un grupo particular pero en el caso de matermos lo puedo integrar en otro grupo adicional con lo cual tendría mis grupos de menciones mis grupos de comentarios mis grupos de no sé qué mis grupos de no sé cuántos y además esto no solamente esto evidentemente y como te puedes imaginar matermos también admite webhooks y también admite comandos con lo cual puedo hacer mis propios comandos que comandos pues todos los que podrías hacer tanto en telegram como en cualquier otro sitio pero con la ventaja con la como te digo con la seguridad de que es tu propio servicio es decir podría hacer un servicio que por ejemplo pusiera en marcha un disco duro pusiera en marcha un ordenador con la función de wake on land pues lo podría hacer perfectamente también lo puede hacer en telegram pero claro estás poniendo la puesta en marcha de un equipo directamente en un servicio de terceros igualmente podría hacer cuestiones como por ejemplo en el caso de que se haya caído uno de los servicios que yo tengo levantarlo directamente utilizando matermos es otra opción y no solamente esto opciones como por ejemplo hacer fotografías directamente desde matermos conectando matermos con una raspberry y con una cámara de fotografía quiero decir una cámara de fotografías conectada a la raspberry todo esto son pequeñas ideas y pequeñas cuestiones que puedes hacer pero además también al revés quiero decir también podrías conectar una cámara de vídeo conectada a la entrada de casa de forma que cuando alguien abra la puerta saque una fotografía y esa fotografía vaya directamente a tu cuenta de matermos que si otra vez decimos lo mismo también podría ir a tu cuenta de telegram pero claro ya sabes lo que te voy a decir dicho esto y más o menos planteado todo esto cosas interesantes ventajas inconvenientes el primer la primera ventaja evidentemente es que está todo en casa queda todo en casa y tú lo gobiernas todo el inconveniente precisamente es eso que queda todo en casa es decir que si en un momento determinado donde tienes levantado ese servidor pierdes la corriente o pierdes la conectividad pues has perdido toda la información pero bueno esto también le puede pasar a un tercero segundo la base de datos en este caso que es lo que he hecho pues lo que he hecho ha sido otra cosa muy interesante que seguro que te va a llamar la atención como te decía la base de datos la tengo levantada con un postgre sql que es lo que he hecho bueno inicialmente hice un par de scripts uno para realizar copias de seguridad de la base de datos y otro para restaurar la copia de seguridad por supuesto y como ya te puedes imaginar tanto matermos como la base de datos ambos dos están levantados con docker estos scripts evidentemente corren por fuera bueno pues he encontrado otro contenedor que probablemente vaya a sustituir por un contenedor de producción propia como no podía ser de otra manera bueno pues este otro contenedor lo que se encarga es realizada la programación que tú quieras es decir tú le puedes programar que todos los días haga una copia de seguridad que te guarde una copia de seguridad una vez a la semana y una una vez al mes y una vez al año por ejemplo pues esto lo puedes hacer y lo puedes programar perfectamente con este contenedor adicional con lo cual ya lo tienes todo resuelto tienes por un lado levantado tu servicio de mensajería propio con tu propia base de datos y además un servicio que se va a encargar de realizar las copias de seguridad si este servicio que se encarga de realizar las copias de seguridad lo encadenas con un proceso que te permita guardar esa copia de seguridad en otro servidor en otra en otro espacio pues todavía mejor como pues algo tan sencillo como utilizar el reclón por decirte algo así que nada ya ves esta es la paraeta que tengo ahora mismo montada esto es todo lo que ahora mismo estoy trabajando como ves hay muchas cosas muy interesantes como por ejemplo el tema de los webhook como el tema por ejemplo que te he dicho tanto de conectar web tower con todo el resto de infraestructura y contenedores que tengas como por supuesto y evidentemente la parte de realizar copias de seguridad tus bases de datos utilizando a su vez otro contenedor en fin que tienes aquí todo una idea todo un conjunto de ideas y sugerencias para mejorar esto y llevarlo hasta donde tú quieras como te digo puedes orientarlo o bien para la parte que sea tu asistente por así llamarlo o simplemente para montar tu propia red de mensajería entre pues la gente que tú quieras y nada más esto es un poco lo que quería contarte esto es un poco las ideas y lo que llevo en danza espero que algo de lo que te he contado te sea de utilidad si te interesa cualquier cosa si te interesan los bots si te interesa la parte de las copias de seguridad no dudes en pedírmelo y yo te lo haré llegar intentaré reflejarlo todo en las notas del podcast pero por si se me olvida cualquier cosa y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo disfrutes muchísimo recuerda que para dar a conocer el podcast pues tienes ebox apple podcast tienes spotify y en cualquiera de estos sitios puedes dejar un comentario unas estrellitas una valoración etcétera etcétera recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor hasta luego o